Me dijo que el virus es para ahorrar capacidad de procesamiento porque las personas no son reales. Estaba cazando monstruos, yo pensaba que ese era el último. Y entonces apareció. Está haciendo una simulación y estaba lapsando, pero hay un programa que se está ejecutando para optimizar el sistema. Ustedes le llaman virus. ¡Tonterías! La evidencia es que no se te está permitido hacer lo que desperdiciaría recursos computacionales. El sistema está intentando conservar energía, está borrando archivos basura. Mientes. En lo que sí tiene razón es que antes del supuesto virus, las caras de la gente random en la calle eran cada vez menos reales y había más interacciones corruptas. Gracias. 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 Gracias.